¿Qué es lo que pasa? Es que no vas a volver Tú no vas a volver Tumbado en mi cama Llevé menos tu piel Llevé menos tu piel Si me sales a buscar Creo que ahí no te encontraré Tenía tantas ganas de intentarlo bien En tu foto me acordé De lo que podría ser Y me tienes levitando Me estoy elevando y caigo Nada, nada de nada Ya no somos nada Tú no tienes corazón Y yo tu ilusión nada No me creo más de ti Baby, hoy salgo sin ti Y siempre pasa Me he enredado y ni nos hemos cruzado Somos dos extraños Que hace tanto tiempo Que se amaban Ya probé otros labios con sabor amargo Salir de fiesta Nada, nada de nada Ya no somos nada Tú no tienes corazón Y yo tu ilusión nada No me creo más de ti Baby, baby Baby, hoy salgo sin ti Y siempre pasa No quiero salir de la nube No quiero salir Y duele tanto Y duele tanto No quiero salir 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 Nada, nada de nada Ya no somos nada Tú no tienes corazón Y yo tu ilusión nada No me creo más de ti Baby, hoy salgo sin ti Y siempre pasa Y yo tu ilusión nada Ya no somos nada Tú no tienes corazón Y yo tu ilusión nada No me creo más de ti Baby, hoy salgo sin ti Y siempre pasa Si no eres No quiero salir Y duele tanto Y yo tu ilusión nada Gracias por ver el video.